¿Tenés una idea innovadora y con impacto en la industria de bebidas? ¿Te gustaría desarrollarla junto con especialistas? ¿Y si pudieras implementarla en una de las empresas de bebidas líderes del país? Si sos emprendedor, estudiante, creativo, diseñador o simplemente tenés una buena idea, Cerveza Salta te invita a participar de la Hackathon Impacta, una maratón de ideas de dos días para resolver desafíos reales de la industria de bebidas. Buscamos ideas innovadoras para Mejorar la gestión de bases de aluminio y de vidrio Diseñar nuevas y mejores experiencias de consumo Desarrollar tecnologías que sirvan para distribuir y exhibir nuestros productos de una forma innovadora y distintiva Contar con herramientas para conocer con mayor profundidad las preferencias de nuestros consumidores y clientes Si tu idea resulta seleccionada, tendrás la posibilidad de participar de una jornada de innovación abierta En las que pondremos a tu disposición todos los recursos, contenidos y conocimientos necesarios para que puedas desarrollarla Viví una experiencia única de trabajo en equipo, mentoreado por especialistas y capacitadores Que te ayudarán a mejorar y consolidar tu proyecto Subí ya tu idea y enterate más en www.impacta.com.ar Hay más de 200.000 pesos en premios Tenés tiempo hasta el 16 de julio ¡Gracias! ¡Gracias!